Luz 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 Luz, dame luz Quiero luz Toma luz Que viene luz Dame luz Toma luz Because he's a stray Desperte en tu mirar sin ningún problema Me enamoré De tu luz, de tu ser Y tu piel morena He's so stray Aunque sé que tu cuerpo a veces me cree Me enamoré De tu luz, de tu ser Y tu piel morena Otra vez solo Todo lo controlo, tengo el poder Ah, ah, ah Sin ningún lobo que quiera comprarme Lo va por tres bolos, no puedo escenar Ah, 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 ah Porque robarme a mí, si yo a nadie robo No hay modo, men Ah, 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 ah Yo me hago el bobo Y luego la recargo Y le acomodo el Ah, 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 ah Give me the luz Otro día más En el que prende el celular Y yo no quiero saber nada de nada Give me the luz Ando con soledad Pensando en tu puta maldad Y la gana de estropearlo todo La, la, la Give me the luz He caído una He caído dos Y ya no contestaré más Baby, baby Give me the luz El celular explote y yo pegando mi alma roga Ah, 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 ah Ando con ella porque no reprochan a Me escucho esto, me escucho yo No escucho nada Sinceridad sin Me cansé de dar una oportunidad Pa' que mientan una vez más No me interesa nada de eso A veces lloro y pienso en una enfermedad Llamo a una bitch y se me quita ella Pienso que era queso En media hora estoy pensando Llámala pero está ocupa de ella Vendiendo a dólar el beso Because he's so strange Desperte en tu mirar sin ningún problema Me enamoré de tu luz, de tu sen Y tu piel morena He's so strange Aunque sé que tu cuerpo a veces me cree Me enamoré de tu luz, de tu ser Y tu piel morena Despierto con ella, me río con ella Es la única que me quita el olor a la botella Es que ando pitoso, quita sea Un mundo revoltoso que gonorrea En este mundo peligroso Ando caminando lejos de cualquier beta borroso Let me know Porque todo el mundo es mafioso Hasta la jeva que te gusta está pichándote al esposo Let me know Quiero ver mi mundo exitoso Right now Prosperidad pa' mi negocio Right now Pero tengo dos compañeros Que cuando me ven arriba Se ponen como nerviosos Y bueno El humano fastidioso El humano mentiroso Por eso estoy con soledad por aquí y por allá Rico me la vivo y me la gozo Luz, dame luz Quiero luz Toma luz Quiero luz Ey, que viene luz Dame luz Toma luz Quiero luz Ey, que viene luz Tendremos Tendremos Gracias.